El compromiso es enorme, como cada uno de los eventos en los que tenemos la oportunidad de participar. Queremos decir la mejor de las suertes a cada uno de los que hoy tendrá actuación, empezando por los cineses de monta especial, hoy se les van jugando, para que acá todos nos la pasemos bien. Así también a los cineses de ternas, la mejor de las suertes para ustedes, al igual que para estas ternas de lazadores, ellos también en su trabajo, pues tienen una forma de arriesgar y de demostrar habilidad y destreza. Así también al amigo puertero y sus ayudantías, también les deseamos la mejor de las suertes, porque ellos también están al filo del peligro. Todas sus actividades, amigos, pues siempre están por ahí en el alto arriesgo. Vamos a tratar de darle un poco completita por acá, nos piden completita la vuelta, hay para que sigan avanzando. Vamos a completar la vuelta, por ahí para poder salir ya. Y con ello estar iniciando la tarde, mis amigos, que esperamos para ustedes sea de lo mejor. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes hoy nuevamente, la laguna de Santo Domingo, vistiéndose en gala, con lo mejor del espectáculo del caripeo. Hoy se inicia la tarde, hoy se abre un capítulo de resto del caripeo, sobre todo en este tradicional acá de la laguna. Hoy esperamos, con el amor de Dios, estar terminando, pues aquí de las ocho y tanto de la noche, con este compromiso, estar, pues, terminando con esta actividad. Vamos a seguir hasta la parte central, y hoy ya todos salimos de manera directa. Ahí le seguimos avanzando. Esto que también, pues, es propiamente el desfile de los valientes. Para que usted vea de cerquita a estos valientes, que vea de cerquita a todos los clientes, los que hoy se arriesgan, los que traen el espectáculo, los que nos divierten, amigos, a los que logramos aspirar. Vamos avanzando, por ahí, por aquí, por aquí, o San Sally. Ahí justamente, en el palco de todos, se quedan las reinas. Ahí se quedan las reinas, su organizador. Los clientes se vienen aquí derechito por donde estamos nosotros. Aquí se vienen, para salir a la puerta ya por allá. Gracias a su disciplina fundamental, porque esto es parte de la organización, parte de la logística, lo que hoy se tiene trazado para presentar, ante todos ustedes, amigos, aficionados. Aquí está. Pues todo les funciona de maravilla, todo les funciona de lo mejor. Los mejores, todos los seleccionados, para esta tarde, son justamente los que se encomiendan, para estos clientes, que son los de Monta Especial. Ahí van enfilándose, mis amigos, al destino. Enfilándose al momento culminante. Al momento que tendremos el gusto de presentarlos, y de estar por ahí destacando. No fue posible de que Lalo de Corral, ya que andan los dos sueltos, y eso hace imposible que salgan por la puerta principal. Amigos, enhorabuena, mucha suerte para ustedes. ¡Súbanle, pues! En el nombre sea de Dios, iniciamos. Y ahí está, en este torazo, el grano de uno. El primero del rancho centenario. Ahí estamos iniciando bien. Esta monta está logrando su objetivo. Está logrando, pues, presentar las características mismas de una monta. Ahí está solicitando ya los antorazadores, y se perdieron un primer brazo. Mucho cuidadito. Ahí está atrapada la bota derecha. Vamos a tratar de solucionar ese problemito, porque, pues, por ahí peligrando, para que no le tiran nié. Vamos a tener mucho cuidadito. Está atrapada la pierna, mi amigo Lázador. Mucho cuidadito, porque está atrapada ambas piernas. Ahora sí, parece que ya en parte se soluciona. Mucho cuidado, vamos a aventarlas al frente. Todavía está complicada la situación, amigo Esteban. Ahí está. Ahora sí, pues, vámonos. Creo que es el momento. Ya no le pienses más que ni mandamos a hacer. Vamos dándole fuerte el aplauso, mis amigos. Así se inicia esta tarde de Jardineo. El Rancho 21-02. Atención, todo está listo. No pierdan detalle. A ver cómo trabaja Toro y Ginete. Ambos con su propio crédito. Vamos viendo qué es lo que se puede obtener de esta combinación. Aquí está el uno para el otro. Bien plantado y bien insertado en los lomos de este toro. El alma de acero. La puerta se abre. Ahí está saliendo. A plenitud del trabajo. El Ginete ya anda a la deriva y termina dando un acetazo en el suelo. Para su buena fortuna alcanzó a esquivar. Pues un pisotón que iba directo. Pues por ahí en la espalda. Así concluye esta actuación. Atención a la puerta. Vení por ahí la siguiente. Suena cerrojo y se abre la puerta. Ahí lo tenemos Ramón Medina en este toro pingüino. El pingüino se detiene. Queda como ha jugado. Queda como asustado. Allí en un segundo aire. Intenta nuevamente llevar al Ginete al suelo. Sus movimientos adivinables. Aunque el Ginete la vemos. Está sufriendo. Logra sostener esa posición. Vamos a brindarle fuerte el aplauso. Así termina la terna del Paso Real. Ascensión a la puerta. Viene la primera de esta terna abriéndose la puerta. Y aquí está el buen Javier Alvarado. Trabajando en este toro el elegante. Aquí está todo el Ginete. Elegante de gallinas. Movimientos rítmicos adivinables. Los que está sosteniendo hasta el momento. Aquí está logrando apuntarle todo lo que traía. Sacando la energía de este toro. Listo para su bajada. Y vamos dándole fuerte el aplauso. ¡Sí, señor! Acá de ese lado. Saludando. Saludando también. Dice por ahí para el Chivo. Al Chivito Junior. A la gente que radica ahí en Atlanta. De parte de su hermana Eli. Y sobrinas. Que lo quieren mucho. Que lo mueren por allá. Esos sonidos. Algo de laberinto. Por ahí se les va a tratar de complacer. También dice por ahí muchos saluditos para el tío Gustavo. Que vive en Atlanta. Que dice que lo extrañamos mucho. Besitos hasta allá. Atentamente su sobrina Sandra. Le recordamos a los amigos siguientes. Son cuatro minutos. De igual forma para ustedes. Gustavo Baltierrez. De parte de sus papás, hermanos, sobrinos. Radicando por ahí en Chicago. Que Dios los cuide también. A los Chivos Grande Junior. De parte de sus papás, hermanos, sobrinos. Que lo quieren mucho. También dice por ahí para la tía Juanita. Y el tío Roberto. Que están en Atlanta. Se les quiere. Pronto regresen. Atentamente su sobrina Sandra. Atención. Ahí viene preparándose. El toro dando la oportunidad. La tranquilidad de vida. Para que este genente pueda bien acortetarse. Anclar sus espuelas. Y sobre todo pueda amacizarse. Lleno a los gomos de este que viene. Diamante de esa literatura. Vamos a estar pendientes. Saludos también. Por ahí para Airee. Que está cumpliendo años. Felicidades para usted, Airee. De Monterrey, Nuevo León. Saluditos. El toro dando contra el tiempo. Una oportunidad para usted, amigos. Ya le habíamos indicado solamente lo necesario para que no se desgasten y desgasten al toro. Y lo más preocupante es que de repente hasta pudieran ser golpeados allá en el interior del cajón. Un movimiento, un reparo dentro del cajón de brazos. Muy peligroso. Ustedes lo saben. Vamos a ver. Llega el momento de la verdad. Echa de ganas Arturo Castilleja. Ahora sí. Abriéndose la puerta. Ahí está el diamante de Salitrera. Aquí está con movimientos que hasta el momento logra sostener en esta lucha. Donde uno quiere y otro pues insiste en no dejarse caer. Mucho cuidado. Las patadas alcanzan a llegar hasta las nubes. Así es que habrá que tener mucha precaución por ahí, nuestros amigos aficionados. Ahí está perdiendo considerablemente este toro. El diamante de Salitrera. Pues algo que pudiéramos decir resulta pan comido para un jinete de esta talla. El buen Arturo Castilleja. Logrando aferrarse. Logrando pues quedar bien con este ejemplar. Logrando sacar cuanta energía, cuanta condición pudiera traer el toro diamante de Salitrera. Atención las adores. Una vez que esto esté bien aseguradito habrá que traccionar bien esas riatas. Para que ya no represente mayor peligro para este jinete que está aguantando un segundo aire. Que está reportando el diamante. Ahí están dos riatas traccionadas ni mandado a hacer. Listo para poder descender. Esto vamos dándole fuerte el aplauso también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!